Música 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 Este es el que para conseguirme, necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no voy a caer de la luna, ni las estrellas tampoco, aunque no tengas fortuna, me queda conmigo un poco. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvídate no puedo. Música Yo sé que yo ya no quiero, y que sobra que me quieran, pero mi cola me importa, solo piensa en mi moneda, mi corazón me ha escogido, y llorando quiero verlo, me sobré mucho el sentido. Ahora tienes que quererlo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvídate no puedo. Música